De abab... abab... ¿qué? ¿No escuchas? De ababuá. ¿Ese sitio existe? ¡Claro! Lo conoce todo el mundo. Hasta hay un folleto. Caluroso en verano, templado en otoño. Ya te dejaré leerlo luego. ¿Cómo iremos hasta allí? Pues, supongo que no puedes ir montado en mono. ¡Mírale qué mono andando marcha atrás! ¡Eh, quentecito abu! Un burro. Muy pequeño. Nada. Muy obvio. Necesitamos algo... robusto. Tranquilo, abu. Si es solo un minuto. ¡Hala! Principia Lee. De ababuá. Y ahora vamos a por tu séquito. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡Abran paso! 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 ¡Gracias! 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 Que hombre no salió, liababa Que su pelota no tenga traición ¿Entendrás que les darás? Sube por ti ¡Me lo tomo! Que salgan todas a ver Prepara y velo, mujer ¡Yo estoy príncipe aquí! ¡El gran Arí! ¡Tenemos los albinos de Persia! ¡Vamos a verlos! ¡Yo quiero verlos! Lo que quieras le puedes pedir ¡Se puede! ¡Qué gracias! Tiene pajes y dientes con cella ¡Con nivel y dama! ¡Truja los granos y lucha la Y si mueren lo harán por ti Sube por ti ¡No! ¡Por Aldi! ¡La la la! ¡Te estamos esperando! ¡Vamos contigo! ¡Todo tuyo! ¡Eso es! ¡Gran albino de Alí! ¡Alí la papá! ¡Yo sé bien que hay un bombón cerca de aquí! ¡Por eso su majestad le obsequia con su amistad! ¡Con sus elefantes de amistad! ¡De verdad! ¡Grantes leones que saben tocar! ¡Es tiempo aquí de los coquineros! ¡Sos huevos que al final en fin! ¡El es! ¡El gran Arí! ¡No! ¡Al final en fin! ¡El gran Arí!